damas y caballeros bienvenidos sean todos a vip sin censura urbano sin límites de salud al flaco gracias a ustedes que siempre están pendientes de los vídeos que nosotros subimos si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cuando subamos el siguiente vídeo y darle me gusta a nuestros vídeos para que nos ayudes a que youtube se lo pueda recomendar a otra gente mi gente acabamos de subir un vídeo en el cual estamos de una entrevista que le hicimos a lexis flores un joven que está buscando ayuda ya que tiene cáncer en la cabeza es hondureño se vino emigró de honduras a eeuu ya que en honduras los doctores le dijeron que no pueden hacer nada por él que necesita que necesita un sistema que necesita un hospital más avanzado y pues eeuu fue como recomendación y también europa el hombre se vino emigrando desde honduras esa ociadía la tuvo que pasar para llegar acá a eeuu y pues llegó a un hospital están buscando necesitan de él no tiene seguro entonces él está buscando que tú que estás viendo este vídeo le ayudes con un donativo y son go fam y aquí dejaré el link para que tú vayas y des tu donación por y le ayudes a salir de esto mi gente hay un lío en república dominicana rochi rd versus musicólogo musicólogo tenía un tiempo que le estaba pidiendo a rochi no pidiendo que estaba retando a rochi y la gente entendía que rochi le tenía miedo a musicólogo que no lo aceptaba musicólogo uno de los mejores machucadores de del rap en república dominicana y pues rochi entendía que rochi retaba a todo el mundo y a quien lo retaba a él no le respondía que en este caso musicólogo bueno ayer musicólogo subió un vídeo a su instagram en el cual se encontraba en el estudio de nico clínico nico clínico uno de los productores más grandes que tiene república dominicana y a nivel de tiradera ese es el que es el que ha grabado las canciones las tiraderas más icónicas desde república dominicana y pues no aparece nada no aparece ningún audio en lo que subió musicólogo pero si se sabe que es una tiradera por el flow que se ve que está tirando ahí en el vídeo y pues musicólogo escribió lo siguiente en ese vídeo en el cual sale con nico dice lo siguiente yo no soy musicólogo ahora me llaman juan luis guerra voy para la calle indica cabra le dice a musicólogo bueno mi gente mucha gente ahí comentando y el del que no esperaban que comentaría es nada más y nada menos que rochi rd como les digo después de un tiempo de musicólogo estar pidiendo o estar retando a rochi y rochi siempre divariando siempre esquivando la gente entendía que es porque musicólogo no tenía los números que porque porque por números como que a nivel de negocio musicólogo no era negocio como para que rochi guerre con él pero a nivel de respeto que es lo que la gente también decía musicólogo es un artista uno de los mejores de los más duros y pues entendía que era como una falta de respeto de que rochi no accedía a una guerra con musicólogo muchas veces a los foques mismo dijo que le tenía miedo rocha musicólogo ayer rochi rd sorprendió comentando en la publicación de musicólogo apostando un millón de pesos escribió lo siguiente rochi dice musicólogo tengo un millón en efectivo contra ramón orlando un millón de pesos apostando rocha que rochi le gana musicólogo musicólogo aceptó el reto y le responde lo siguiente a rochi rd le dice rochi yo te estoy esperando desde hace rato y tú solo corres y corre ahora te dicen las piernas de felix sánchez dale yo pongo un millón y mi mercedes yo sí soy la real cabra o sea de que ya aquí hasta el pleito dado estos dos artistas se van a tirar es lo que se ve ojalá de que no sea simplemente chismes de redes sabemos de que musicólogo es un artista que cuando dice que va a tirar el tira esperemos a ver si rochi si rochi ya que fue rochi el que fue en esta ocasión a a retar esperamos de que responda al reto que le dio musicólogo que tire dale estoy esperándote estas dos capturas la subieron a la página del movimiento paralelo ayer mismo para nadie es un secreto que el cerebro la cabeza el estratega el ideólogo atrás de esta página movimiento paralelo es nada más y nada menos que rochi rd y pues ellos escribieron lo siguiente un millón en efectivo le dice rochi rd a musicólogo y preguntan a quién le vas rochi comenta desde su página oficial escribe lo siguiente no me llega no me llega dice 24 horas y le respondo o sea aquí ya comienza lo que es la guerra psicológica que siempre es la primera guerra antes de lo que antes de que venga la guerra lirical aquí rochi allá viene y le y lo reta en la página de musicólogo pero aquí en la página del movimiento paralelo está pidiendo que sea musicólogo que le tire primero y aquí va a ser el primer rime directo estos artistas yo estoy casi seguro de que aquí si viene tiradera la siguiente semana es de esto que se va a hablar tiradera musicólogo versus rochi rd pero hay que ver quién es el primero que se pone la las pelotas y tira quien tú crees que gane esta guerra musicólogo o rochi rd ahí en la caja de comentarios déjame saber a quién le vas quién es el más duro esto es vía y dicen censura urbanos sin límites no olvides darle me gusta a este vídeo y seguimos pendiente de todo lo que pasa entre musicólogo y rochi rd esto es noticias cortas